Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy la Reina Bruja transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y acuérdate que aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace de mi página web donde ahí le picas y te lleva directamente a los enlaces de mis redes sociales. Acuérdate, mis redes sociales únicamente por enlace porque hay muchos TikTok falsos y otras redes sociales pues haciéndose pasar por mí, así que vete únicamente por enlace a mis redes sociales. Aquí abajo te lo dejo y hoy vamos a hacer un hechizo fuerte y poderoso con un chile cuaresmeño. Bueno, pues por aquí con algunos chiles cuaresmeños para amarrar el sexo de tu hombre y que no ande por ahí de locochón teniendo intimidad con otras personas o acostándose con otras personas. Este es el amarre del chile para que ya no tenga relaciones o intimidad con otras personas, con otras mujeres aquí ya preparé el papelito con los nombres, con manteca de corojo, le eché polvos de retiro que ya no te puedo mencionar aquí va, polvos de retiro y voy a abrir el chile para meter dentro los papelitos y este hechizo se llama que se retire él de ella y que no la busque otra vez, o sea, para que él ya no pueda tener relaciones con ella, que ya no quiere estar con ella, que él se retire de ella definitivamente y dentro del chile pues también le voy a embadurnar aquí manteca de corojo para meter el papelito con los ingredientes y los nombres que ya no les puedo dar los ingredientes completos aquí porque mira YouTube, ¿verdad? pero en mi canal privado de videos voy a subir otro tipo de trabajos más cabrones que por ahí pues vas a poder ver, por eso vete aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de la página web y ahí vas a poder encontrar el canal privado de videos que se llama canal privado la reina bruja ahí suscríbete, sígueme y vas a poder ver los hechizos más fuertes, además escríbeme a los números del whatsapp te agrego a las listas de difusión y diario vas a recibir los hechizos más fuertes y poderosos que estoy haciendo ahí en mi canal privado de videos, ahí sí enseño nombres, fotografías porque yo lo pago y nadie me lo puede quitar además para eso es privado, aquí ya estoy enredando precisamente mi chile con estambre de seda negro para poder terminar este hechizo, ya le coloqué todos los ingredientes en la parte de adentro y enredo muy bien este chile y lo meto dentro del frasquito acuérdate que estos hechizos de retiro pues son precisamente el complemento de los amarres tú tienes que hacer tu amarre y hacer el hechizo de retiro porque si no, él sí te busca, te dice que te quiere, que te ama, que te adora se puede ir hasta vivir contigo, con el amarro regresa pero la otra lo va a seguir buscando, le va a seguir haciendo brujerías porque tú nada más amarras al hombre, no trabajas a la otra con los amarres nada más amarras al hombre para que regrese contigo pero en qué chingao momento trabajas tú para que la otra ya no lo busque ya no le ruegue porque así si te lo quitó una vez te lo va a volver a quitar otra vez entonces estos retiros son los que se hacen y son los importantes para asegurarte de que él ya no vuelve a regresar nunca con ella así que son bien importantes, bien importantes los trabajos de retiro para que él ya se separe definitivamente de ella, ella de él y que no se vuelvan a buscar, son muy importantes los trabajos de retiro muy importantes, aunque hagas el amarre mil veces si no retiras a la otra mujer, ella te va a seguir haciendo brujerías o él te va a seguir haciendo brujerías y te va a retirar otra vez de tu hombre o de tu mujer estos trabajos de retiro son los importantes se velan por 21 días en nuestra estrella grandota que te voy a subir el templo, ya te subí un pedacito del templo te lo voy a subir ya todo prendido esto se vela por 21 días y terminando los 21 días ves el resultado contundente de que jamás lo vuelve a buscar de que él jamás la vuelve a buscar a ella tenga el compromiso que tenga, él jamás va a volver a buscar a ella ni a ella él con este hechizo de retiro aquí ya lo metí a un frasco, le estoy echando aceite destructor que también se mete con 21 polvos distintos como tierra de derrumbe, tierra de panteón tierra de cerca y ya no te puedo dar todos los demás ingredientes nada más es para que te des una idea de tan fuerte y poderoso que es este aceite destructor que lleva 21 tierras de destrucción distintas más el aceite que es especial y aquí lo voy a mezclar muy muy bien para que se dé pues precisamente este hechizo de retiro y destrucción y que pues se alejen para siempre que ya no se busquen, que ya no puedan estar juntos la demás parte del frasco pues también se termina de llenar con este tipo de aceite y otros ingredientes que se le colocan al aceite para que se dé la separación de pareja aquí le estoy echando otro tipo de aceitito que lleva otros ingredientes más cabrones ¿verdad? y que ya no les puedo dar aquí pero es un hechizo muy fuerte para que se dé este retiro este retiro de pareja lo velo por 21 días a los 21 días pues se entierra en un panteón para que se dé el retiro definitivo así que mis guerreros de luz pues tengan mucha fe para que les funcionen estos trabajos me los puedes pedir aquí a estos números del whatsapp para que ya veas tú el resultado de que tu pareja únicamente se queda contigo ya no vea ninguna mujer y únicamente tiene pensamientos hacia ti así que pídelo por favor muchos saludos a Chicago, Illinois, Nueva York, Miami, Texas, Cuba, Haití por acá tenemos a Holanda, Alemania, Italia, Grecia, Roma también tenemos a Jerusalén a personas de Jordania tenemos Perú, Paraguay, Panamá, Argentina, Ecuador, Colombia ¿verdad? toda esta gente que nos ve de todos esos países de Jamaica también hemos tenido clientes así que muchos saludos México lindo y querido muchos saludos al Estado de México Iztapalapa Ciudad Nezahualcóyotl la Venustiano Carranza por acá tenemos también a Guadalajara Colima Monterrey Oaxaca Chiapas también Veracruz que aquí nos escriben mucho de Veracruz y que nos pidieron saludos gracias a todos por vernos suscríbanse recomiéndenos con otras personas para que conozcan nuestro trabajo así te sale más rápido tu trabajo pues porque también le ayudas a otras personas si nos recomiendas a resolver sus problemas denle me gusta a mis guerreros de luz y regresamos besos